Hubo a Ibenes durante el partido que fueron altos y bajos y no claudicamos nunca. Por eso también el reconocimiento hacia mis jugadores de haber sentido que no nos íbamos a quebrar. Después, al final, el resultado iba a determinar si éramos merecedores o no. Pero que no claudicamos, no claudicamos nunca. Y eso tiene un mérito muy grande y se los agradezco, se lo leo a los jugadores. Hacemos la última pregunta. Buenas noches, Marcelo. Alejandro Domña para Radio Topamada de Posadas. Quería preguntarte qué cambios viste vos en el equipo, luego de lo que fue la derrota en el Superclásico, porque en ambos partidos les han dado vuelta y en este caso River pudo revertir el marcador. Bueno, ahora dirán que hice buenos cambios. Nosotros perdemos siempre, de todas maneras. Los opinólogos ganan siempre. Entonces, contra eso no puedo ir porque es así, el fútbol es así. Y como dije anteriormente al principio de esta conferencia, estamos permanentemente expuestos en la toma de decisiones. Cuando te sale bien, te endiosan. Y cuando te sale mal, te masacran. Y bueno, son las reglas del juego, las entiendo así. Lo importante es no perder las convicciones. Sigo pensando exactamente lo mismo del cambio del domingo pasado, en el cual me han criticado mucho. Y hoy lo volví a hacer. Hoy lo volví a hacer y salió bien. A veces te sale bien, a veces nosotros también perdemos. Y casi siempre perdemos. Más allá de haber ganado, hoy tengo la satisfacción de poder sentirme orgulloso de poder festejar otro título. Con el club que adoro, con el club que amo, con el club en el cual me siento totalmente representado. Con mis jugadores y con mi cuerpo técnico, con todos mis colaboradores. Mi familia que seguramente está muy feliz. Y todos los que creyeron en nosotros en estos últimos tres días. Porque antes querían todo. Ahora muchos dejaron de creer y volvimos a que esos que dejaron de creer volvieran a creer en nosotros. Así que también es para ellos. Abrazo. Chau.